Con una inversión de más de 18 millones de pesos, este viernes se realizó la inauguración simbólica de 19 obras y acciones en comunidades indígenas de Michoacán, como fue la rehabilitación en la secundaria 135 Emiliano Zapata, ubicada en la tenencia de Siragüen en Salvador Escalante. En este evento, el mandatario estatal Silvanorio Lesconejo indicó que en lo que va de su administración se han rehabilitado casi 3.200 escuelas de las 11.000 con las que cuenta la entidad, para lo cual se han hecho esfuerzos considerables. Asimino informó que el Estado será el primero en el país en federalizar la nómina de los maestros estatales, por lo que será el modelo piloto para el resto de los estados, a fin de darle certeza a los docentes en el ámbito laboral y salarial. Se ha hecho un esfuerzo mayúsculo para poder haber hecho nuevas o rehabilitadas casi 3.200 escuelas en nuestros últimos años, que sin duda todavía nos faltan muchos, porque son casi 11.000 planteles. Entonces, el déficit en el rezago todavía es muy significativo. Vamos a ser el Estado piloto, el primero del país. Yo espero que nos salga bien, porque como este será el resto del país, que incluye regularizar todos los pendientes con las maestras y los maestros, para que tengan certeza laboral y el pago con puntualidad. Y ahí va incluido el tema de la infraestructura. La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, María Guadalupe Díaz Chagoya, informó que la inversión para este plantel fue de alrededor de un millón de pesos para concluir seis aulas que se encontraban en abandono desde hace 15 años. Asimino explicó que esta obra forma parte de las 19 acciones de las comunidades indígenas, con las que son beneficiados más de 3.300 alumnos de nivel básico. Que esta obra se realizó con una inversión de 1.3 millones de pesos para concluir las obras de un módulo de aulas que habían quedado inconclusas, son seis, que habían quedado inconclusas desde hace 15 años. Esta obra también forma parte de un paquete de acciones acordadas con el Consejo Supremo Indígena, en beneficio de la población de los municipios que lo conforman. Estas obras suman una inversión total de 18.674.000 pesos invertidos en la población más importante de nuestro estado, las niñas, los niños y jóvenes de estas comunidades. Los nueve municipios en los que se realizaron diversas rehabilitaciones, además de Salvador Escalante, son Charapan en una escuela, Chelchota con cuatro, Paracho con tres, Páscuaro con una, Taretan una, Uruapan cinco, Zacapu dos y Siracuaretiro una. Con imágenes de Sinoé Contreras, informó Pranoticiero Michoacano, Begonia López.